¿Estás grabando ya? Sí Hola, estamos en el corte inglés Hola, es Miguel ¿Te he hecho daño? Se me arranca el piercing Uy, el piercing Yo me pensé en un diente ¿Estás bien? Perdona Un diente de león Ulo, tío, ulo, ulo Un diente de león ¿Qué haces con un piercing a tu edad? Tío, tienes 26 años ¿Qué haces con el piercing en la boca todavía, tío? Que sos de chavalería, de 12, de 13 años Que aún así es muy pequeño ¿Qué haces con eso, tío? Que no está bien, hombre, anda Ven aquí Ven aquí Quítate el sombrero este No Va, venga, va Bueno, te me llevo la cara de la sala Mira, mira como bajan Mira qué estilo, mira qué estilo Qué digno Estilo, estilo salvaje Sí, yo creo que... Sí, sí, sí Tú puedes, y saca Y saca la paca Y saca la tierra Y saca de la chera ¡Hasta de puta! ¡Hasta de puta! Uy Precipotado, precipotado Pero ha ido muy digno también ahí, eh ¡Oh, ah, eh! ¡Oh, ah, eh! ¡Oh, ah, eh! ¡Oh, ah, eh! ¡Proplaya! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Uy, y se va! ¡Po, po, 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 po! ¿Me puedes poner, no? Lo tengo, lo tengo Ah, bueno ¿En pospo? ¿En pospo o como quieras? No, mira, te enseño Sí Bajo un poco la perla Tengo, tengo, tengo Chele Yo creo que aquí he ido Estirando el personaje incluso ¿Qué? No, porque pierde los poderes, creo Bueno, pero con uno O sea, con el que quiere Escoge todos los poderes Y con el otro Pues cuando te vuelvo Y aún no hemos cogido el poder De Alucard ¿Cuál es el poder de Alucard? Cagas, transformarse ¡Eh, va, va! Tengo, tengo, tengo Sida Tengo, tengo, tengo Sida ¡Mata! 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 Te queda una vida Una serie Una serie Una serie Me tengo, sí, do te Tengo, sí, do te Si, do te Puro ¿Pero de uno que es en plan Te queda una vida y ya mueres O te queda una vida y aún pues Otra más Sí, está la 1 y la 0 Vale Coca-Cola 1 y Coca-Cola 0 ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Vavo! ¡Mata! ¡Mata! ¡Puta! P***, p*** ¿Has llegado ahí alguna vez? ¿Dónde está ese pavo ahí? Es donde estabas antes ¿Cómo era lo que decías el año pasado? La semana pasada La p*** P***, es que baja Oh, no te ha dado Se te ha dado y no te ha dado Mira, mira, mira Mira, 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 mira No voy a tardar un rato eh Bueno, pero la gente se la pela La pela Ahora cuando estemos Gritamos Péatela de mierda Y si la haces de pie, a lo mejor no te da Sí, sí X video Para que se la pede a la gente No quiero saber todo ahora No, recomiendo, recomiendo pelis No, hay muchas No lo sé, recomiendo tonos también ¿Qué más? No, pero esa es por No, esperate No, esperate un par de años No, 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 no Eh 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 Smoke with every day No lo tengo Porque se ha bloqueado el p*** móvil Me has bloqueado el 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 móvil Cuidado con Batman Batman Ese es Robin, tío Jodamos Robin, el pajarito Uah Bando de Robin Uy, que sí Cuidado con Robin Que bien Batman Uah Sor Lucas Sor Lucas Sor Lucas Sor Lucas Uh, Raluca Raluca Ah, la Raluca es la Ah, lleva un pollo La novia La novia de quién Yonki De, no sé Es la novia Yonki De alguien de una serie, creo Que eso hay que ser Yonki La serie Es Yonki La serie o No, la novia es Yonki No entiendo lo que dices, tío Tampoco La Raluca Ah, la Raluca es la La que era novia del Fermín Trujillo La que se avecina Exacto ¿Tú la ves, también? No la ves, vale No es la que se avecina Paz Padilla La Yonki Que le pega más Pues te pillo El ser de Yonki Que salva Yo creo que este precipito Y aquí se me pone cariño Ya te dije que aquí de pie Pero bueno No quiero saltar No quiero saltar Uuuu Saluuu Uuuu Te vas a escupir hecho Todo dinero Todo dinero Todo dinero Todo dinero Todo dinero Todo dinero a Shizuka Vale Abajo Abajo Aquí no Un poquito más atrás Echa unos pasos para atrás Espera a que baje No No Aquí Aquí, quieto No hace falta que saltes Tío Dispara Hace spam Pavo Espame a la vez Espame a la vez Vete aquí a Rising La cañera de sal Pero de pie Pavo Es saltando, es combinando Que cuando esta arriba pues salta Cuando esta en medio pues Tío No, 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 no No, no, no Joder La cañera de sal, eh ¡Hostia puta! Acelera esta mierda ¡Pos, pos, pos! 206 segundos Mi puta que fuera aún No la de esta noche, es viernes La verdad ¿Y quién hace? Yo qué sé, no lo veo No sé, no lo veo Sabes que lo hace esta noche, pero no lo ves No, no lo veo A mí con esas, cuéntame otra Cuéntame otra Lo digo, porque cuando yo a casa, cuando yo a casa lo veo Que mi madre lo esta viendo Venga, va ¿Qué progreso? El Sevilla imita ¿A quién imita? Va al cantante español este Puta Es el primer poder que has podido pillar, ¿verdad? Si No puedes pillar más poderes, ¿verdad? Joder, no me sale el nombre, tío, del cantante español este Yo aquí en Sevilla ¿Y quién se viene? No jodas que Sevilla imita a Sabina A Sabina O sea, ha imitado a... Pausa, pausa, pausa Ha imitado al mono de Lleida Pausa otra vez, pausa otra vez Spam, spam Spam a la cram Spam a la carta No muere, tío ¡Oh! 43 segundos, eh Pásatelo No te lo pasas ni de coña, tío 36 segundos O sea, esta es la primera vez que nos va a saltar el tiempo Cuiru 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 Se caen los FPS Salto y muero Murio, murio, murio Ya, se lo dejo aquí al Alex Al lado del jefe Miramos que pasa Este no es... para este jefe no está mal en verdad Porque te puedes estar lejos y te puedes ir dando La cosa es que te caes ahí en las plataformas Sube, 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 sube Vale, no tengo tres aquí Si me das tres, pues desde aquí Y no me da ¿Ves? No me da No tengo tres Bueno, intentes más Estoy muy cerca, estoy muy cerca Puta, yo estaba al perro ¿Puedo cambiar a Castelvania? ¿Puedo llevar a Castelvania? Oye, va a Castelvania Pero, es puerto, ojo Osea, tiene el latico corto Es una rego de pa Es pura mierda ¿Que es pura mierda? ¿Mierda pura? Ahí tienes Es... es... es muy... Si la caca está dorada La caca tiene oro ¿Una caca que tiene oro? ¿Una caca que está dorada? ¿Una caca que tiene oro? 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 ¿Una caca? Escuchemos ruido ¿Escuchemos ruido? ¿Me caen el coro? Me caen el coro ¡Mar! ¡Mira! ¡Mujeres! ¡Cántate algo, Imar! ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Canta, canta, va! ¡Estoy pinchando! ¡Quiero cantar BlizzBlox! ¡Canta y tú y sal! 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 ¡Ah! ¿Eso cómo ha sido? ¿Por qué va a joder? ¡Mmm! 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 ¿Qué imbécil? ¡Pavo tío, a ver! ¡Vavo tío...! ¡No la ha cogido! ¡Se lo he dado a él! ¡Se an효o! ¡No la han lanzado! ¡No la ha cogido! ¡Los he lanzado! ¡Ya veisde tocar nunca más las putas consoles! ¡Vuestra puta vida! ¿Quer revenues ¿ 对ás? ¡El Legamar! Pues ven ostenta que la boca a Кто cross como es un punto? ¿Eh tío? ¡No! ¿Tu padre! ¡A Asi mas! al final de este jefe, que puto manco, tío. Después se queja de que la gente lo insulta. Te tienen que matar, te tienen que clavarte un cuchillo en la panza. En la barriga. La garganta. Como un cochillo. Lo malo que eres, tío. Acaba el capítulo. Con el Shane. ¡Shane! Espera, que me lo cargo. ¡Shane! ¡Shown! 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 ¡Ah, ah! Que no puedo disparar. Tú tienes problemas en el Zack. En esta parte. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Que si se van de la pantalla se van para siempre! Ya, ya. Lo que no sé es si... ¡Que viene! ¡Shane! ¡Shane! Tiene su traje de Batman. ¡Oh, bien! Puta mierda el juego, tío. ¡Oh, yo, yo! ¿A quién se le ocurrió esto, tío? A un puto chino o un japonés. Me cae de mierda. Tío, puto roma. Valdor. Te quiero ver jugando este juego en tu canal. Quiero un gameplay del Castelllini. En tu canal. Llamamos a todos los fans que juegan a Castelllini. Con un request del... ¡Mierda! ¡Me cago en la puta!